Hola, buenos días señores, espero que todos estén bien, el día de hoy vamos a estar revisando esta Peugeot Partner la cual tiene un problemita eléctrico y pues bueno, quiero compartirles este video para que aprendan un poco sobre este sistema y pues dejarles claro algunas cosas que pude conseguir en este vehículo, ok? Así que atentos Hola señores, buenos días, espero que todos estén bien, está un poco ausente pero es porque he tenido mucho trabajo y de verdad que no me da tiempo a veces grabar los videos, pero bueno aquí estoy con un nuevo video que voy a hacerles una explicación o más que todo algunas sugerencias para que ustedes lo tomen en cuenta esta es una Peugeot Partner año 2007 o de 2008, por allí está el año esta me la traen porque la persona me dice que tenía el check engine encendido, verdad? entonces vamos a darle contacto y vamos a realizar escáner, vamos a realizar escáner aquí vamos a seleccionar Peugeot y nos vamos a Peugeot Partner año entre el 2000-2007 y damos que nos detecte el motor de manera automática ok, vamos a ver cuál es el código de falla que tenemos por aquí ok, me dice que tiene falla con el selenoide de control de la EGR ok, me dice que hay cortocircuito positivo o circuito abierto entonces bueno, fíjense lo que yo les voy a comenzar a explicar aquí en el video, verdad? esta pieza es el selenoide que está ocasionando ese código verdad? esta es la pieza original Bosch, ahí lo tienen entonces, esta pieza se le pueden medir los ohmios, verdad? para saber si tiene resistencia interna, debería marcar por lo menos unos 13 ohmios también se pueden probar con una bombita de esas que genera vacío presionamos una por aquí y le suministramos un poco de vacío para ver si retiene un poco hay veces que no retienen nada y simplemente están dañadas pero el problema aquí en sí, lo que estaba pasando, esta válvula se... al conectar, la verdad, el vehículo estaba andando, él encendía sin ningún problema pero esta válvula se ponía demasiado caliente se calentaba excesivamente este... y pues el check engine no se podía borrar, ok? aquí ustedes van a ver, ahora... bueno, eso no se los voy a pasar porque ya yo estoy avanzado en este diagnóstico entonces, fíjense, ahora yo sí puedo borrar el código de falla ahí está borrado, ¿verdad? está borrado, pero yo al darle encendido allí enciende, ¿verdad? se apaga el testigo del check engine se apaga el testigo del check engine y pues bueno, tarda unos minutos y va a volver a aparecer el código ahí actualmente no tenemos códigos de falla vamos a tratar de acelerarlo para ver si me genera ese código nuevamente aquí primero se va a encender el testigo del check engine cuando genere ese código actualmente tiene una válvula de esa marca es una válvula que tiene instalada que yo le solicité al cliente fíjense, allí se encendió el testigo del check engine y si yo me regreso aquí, aquí tenemos el código de falla, ¿ok? anteriormente cuando estaba el problema ya en el circuito este código no se podía borrar ahora por lo menos se puede borrar, pero después aparece, ¿ok? ¿qué es lo que estaba pasando? anteriormente sí había cortocircuito ahora me dice que hay cortocircuito o circuito abierto anteriormente sí me daba cortocircuito ¿por qué? porque la válvula se calentaba independientemente que fuera esta o una nueva se calentaba de igual forma entonces, ¿qué fue el proceso de diagnóstico que yo estuve haciendo en este furgoncito Peugeot? estuve verificando las corrientes, ¿verdad? las corrientes que le llegan a ese conector en un momento nos vamos a ir a la parte delantera para que ustedes puedan apreciar un poco es más, ahora fíjense lo que voy a hacer voy a regresar el switch y la camioneta no se apaga mientras esa válvula esté detectando circuito abierto no se va a apagar entonces yo le presiono el freno y allí se apaga entonces, bueno, vamos a... vamos a la parte delantera para explicarles algo del conector, ¿ok? ok, entonces aquí vamos a seguir para explicarles aquí, ¿verdad? esta viene siendo la válvula que yo le solicité al cliente porque la otra ya se había calentado demasiado este viene siendo el conector el conector, ¿verdad? le llega un cable de color amarillo y el otro viene siendo morado pero esto ya lo intervinieron aquí le pusieron un cablecito azul pero si lo perseguimos un poco más acá en la parte de atrás es morado, ¿ok? por acá tenemos otro cable que viene desde la cabina fíjense, este que tenemos aquí y estaba empalmado con este cable de color amarillo ese cable de color amarillo si le hacemos el seguimiento viene siendo el cable de color amarillo que llega aquí entonces estas personas, no sé en algún momento de alguna reparación que hicieron intercambiaron el conector de esta válvula con la válvula de retroceso con el sensor de retroceso el Swiss, ¿verdad? que está por acá abajo de esta pieza tienen el mismo conector entonces el conector de esta válvula lo conectaron allá y el de la marcha atrás lo conectaron en esta válvula siempre había cortocircuito esta válvula se calentaba cuando estaba en contacto y ¿qué fue lo que pasó después a eso? cuando me imagino que cuando hicieron ese intercambio de esos conectores no les funcionaba la luz de la marcha atrás entonces ellos vinieron y realizaron una conexión con un switch desde adentro que viene siendo este cable para poder activar la luz de la marcha atrás directamente a este cable que es el que estaba conectado al sensor de retroceso al switch, ¿verdad? eso no es un sensor es un switch este entonces este cable lo activaban desde allá y claro está que les iba ellos les iba les iba a suministrar corriente desde allá para que activara la marcha atrás yo no sé cómo ellos lo hicieron directamente hasta la parte trasera pero estaban confundidos del conector lo que ocasionó que la computadora ahora no detecte la válvula crea circuito abierto esos dos cables que llegan a la válvula están en este conector están este prácticamente están por acá cerca aquí está uno amarillo y por acá está el morado ¿ok? entonces ellos tratando de solucionar el problema de que no no activaba la marcha atrás ocasionaron este problema de la válvula ¿ok? entonces ya yo le realicé el diagnóstico a esta persona están los conectores de regreso en su lugar pero la computadora tiene un problema eso fue a causa del cortocircuito que se generó entonces yo le dije a esta persona bueno la única forma es desarmar la computadora para ver si se ve algo sospechoso allí que haya dañado alguna pista que se pueda solucionar porque de resto habría que conseguir una computadora nueva este tratada de hacerle in-off o este cambiar el kit completo de encendido ¿ok? entonces para que lo tengan en cuenta si ustedes ven o están haciendo algún trabajo estén pendientes de estos conectores porque son idénticos calzan tal cual en la válvula esa que está en la marcha atrás y en esta en este selenoide de la EGR calzan perfectamente los conectores entonces para evitar algún daño entonces es bueno este que que estén seguros cuál es el cable que va se lo estoy dejando como como tip para que si algún momento ustedes lleguen a su taller algún caso así para que tengan exactamente el color de cable aquí le va a llegar un cable de color amarillo y el otro es morado a la válvula ¿verdad? y a el switch de la marcha atrás le va a llegar unos cablecitos ya les voy a decir de qué color es aquí está este es el que estaba conectado en la válvula y tiene un cable azul y el otro es marroncito ¿ok? estos van a la luz de la marcha atrás porque ahora yo lo conecté y funciona sin hacerle ningún bypass por ningún lado funciona la marcha atrás perfecto lo que no está funcionando es esa válvula este selenoide de la EGR ¿ok? le llega a su positivo normalmente porque la misma computadora le manda el positivo y el control negativo a esa válvula porque yo seguí los cables y efectivamente llegan directamente aquí a la computadora así que bueno lo vamos a dejar así porque el cliente ya necesita trabajar en ella el vehículo puede andar normalmente enciende tiene su fuerza su potencia y todo este pero ese selenoide no está trabajando lo que va a ocasionar si es que la EGR no va a funcionar correctamente y no va a tener como esa recirculación de gases de escape ¿ok? entonces bueno señores un gran saludo para todos compartan suscríbanse y si la persona me trae este vehículo para diagnosticar la computadora bueno allí hacemos otro video nuevo ¿ok? entonces un gran saludo para todos compartan suscríbanse y nos vemos para la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.